Yo tuve la oportunidad de compartir muchos momentos con ella, porque cuando me vinieron a ofrecer el guión y vino el director y me dijo, Nicolás Gilavedra, que se llama, porque es muy joven y talentoso, me dijo, yo tengo muchísimos videos que dice Estela y son muy íntimos. Es Estela hablando a cámara, con un video mío, casero, y cuenta cosas que nunca contó, y yo quiero que las vea. Entonces me dio todo ese material primero. Entonces yo me estoy con todo ese material y no les puedo explicar lo que es. Pensar que iba a hacer a esa gran mujer y estar viéndola ahí contando esas intimidades. Ya eso fue muy fuerte. Y después fue ir a conocerla. Y Estela es esa. Estela es, ah, la querida, así el abrazo como si nos conociéramos toda la vida. O sea, ella genera libertad, ¿no es cierto? O verdad, libertad. Y yo me dijo, ay, qué bueno, yo estoy tan contenta que seas vos y que sos tan cariñosa y que emocionás. Y me empezó a contar cosas y así creamos una relación que yo jamás en la vida he de imaginar. Bueno, fue muy, no sé qué palabra decirles, porque fue único, fue único yo poder hacerla a ella desde adentro, verle la esencia. Y decir, yo tengo que llegar a la esencia de esta mujer, porque justo ella, que es todo verdad, ¿cómo hago? No puedo actuarla, no puedo imitarla, no puedo hacer así porque ella hace así o hacer asá. Porque tengo que agarrar la esencia y tengo que confiar en que voy a transmitir algo que pasa dentro mío. Era rarísimo. Pero tuve muchísima confianza y salió... Y salió bien, ¿eh? Le digo que la vi, entonces, muy bien. Después vamos a ver el que va a ir. Le voy a decir que fue muy afortunada, pero también de que hayan elegido una actriz tan extraordinaria, tan sensible y tan profunda.